Luis Palau nos dejó un gran legado de vida. Tras su fallecimiento recordamos su legado porque inspira a muchas personas alrededor del mundo. Estos datos curiosos sobre Luis Palau nos recuerda que nadie es perfecto, pero que si confiamos en Dios y le obedecemos, siempre tenemos perdón y consuelo de parte de Dios. El evangelista Luis Palau nació en un pequeño pueblo llamado Ingeniero Mashuitz de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1934. A través de la radio y la televisión llegó a más de 800 millones de personas en varios países y por medio de sus charlas, congresos, seminarios y festivales llegó a más de 22 millones de personas en 80 países del mundo. Curiosidades que no sabías sobre Luis Palau 1. Quedó huérfano a los 10 años. Su padre, Luis Palau, falleció cuando tenía 34 años. Luis, hijo, quien era el mayor de sus cinco hermanas, se encargó de ayudar a su madre a proveer para la familia. Cuando él tenía 11 o 12 años, se mudaron a la casa de su abuelo al otro lado de la ciudad de Buenos Aires. La muerte del padre constituyó una gran pérdida en la familia, no solo porque su presencia se hacía extrañar, sino porque también sumió a los Palau una gran pobreza extrema. Luis Palau dijo, Las lecciones que mi padre me dejó no fueron muchas, pero fueron clave. Me mostró el poder que es librado cuando una persona dice, todo lo que tengo es para el Señor. Número 2. Aceptó a Jesús en el año de 1947. Durante un campamento de dos semanas, el supervisor de carpa, Frank Chandler, donde estaba Luis Palau, le preguntó si irías al cielo o al infierno si murieras en ese instante. Después de conversar por minutos, Palau aceptó a Jesús. Luis dijo, Si bien comencé a asistir a la iglesia desde el vientre de mi madre, ese fue el momento en que acepté a Cristo, y desde entonces jamás he dudado de mi decisión. Luis tenía vida eterna. Número 3. Viajó a los Estados Unidos con la ayuda de un pastor. Rey de Stidman era un predicador y escritor. Cuando Palau lo conoció, le habló sobre su futuro y le explicó que quería servir a Dios. Stidman le dijo que viajara a los Estados Unidos para estudiar en el seminario. Y aunque Palau tenía dudas porque no quería dejar a su familia, al final aceptó. La relación entre ambos fue tan estrecha que en una ocasión, Stidman le ofreció adoptar legalmente a Palau. Él afirmó que no era necesario porque en su corazón ya lo sentía como un padre. Cuando Palau le preguntó por qué apoyó a un muchacho de Argentina, de quien no sabía nada, Stidman le respondió, Bueno Luis, limpió su garganta. Solo sentí al señor diciéndome, trae a este chico a Estados Unidos, Rey. Y eso fue lo que hice. Número 4. Escribió más de 50 libros. Además de los programas de radio, televisión y conferencias, Luis Palau fue un escritor prolífico. Escribió más de 50 libros a largo de su carrera ministerial, tanto en inglés como en español. Uno de los más famosos y que continúa siendo un éxito en ventas es ¿Con quién me casaré? El cual fue originalmente publicado en 1975, pero que sigue siendo relevante en la actualidad. Número 5. Su esposa, Patricia, también tuvo cáncer. Luis Palau conoció a Patricia en un seminario y se casaron en 1961. Tuvieron cuatro hijos. En 1980, se enteraron que ella tenía cáncer de mama. A Palau le impactó la noticia, pero se sintió reconfortado cuando la escuchó cantar. Palau le dijo, Su voz se elevaba con fe. Me sobrecogió. En una ocasión cuando podía haber escuchado su sentencia de muerte, escogió regresar a casa y adorar a Dios. Número 6. Número 7. Diálogo amistoso entre un ateo chino y un cristiano argentino. Si te gustó el video, no te olvides de suscribir al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!